¡Preti negros unidos son Cáceres! Evidentemente ha sido un partido con bastantes fallos. Nosotros hemos salido con poca energía en defensa pero la hemos ido recuperando. Yo creo que parte del partido lo hemos tenido y hemos subsistido un poquito a base de recuperar balones, de correr. Habíamos dicho que podíamos correr, que a ellos les costaba bajar al balance defensivo y ante los fallos hemos ido recuperando un poquito la energía defensiva. Hemos ido muy bien al rebote ofensivo, lo que nos ha costado tener más opciones porque seguíamos fallando. Y nos hemos ido al descanso todo. El 0-13 me parece que llegábamos al descanso con opciones por el rebote y por las recuperaciones y los contraataques. En el tercer cuarto creo que hemos estado muy bien. Ha sido el cuarto donde hemos estado más acertados. Nos hemos ido al marcador. Al final se han acercado un poquito con los tres tiros libres de Montfort y la canasta que seguramente debe haber estado anulada porque estaba fuera de tiempo. Entonces nos hemos ido de 8. y ellos han cogido un poquito de empuje con la afición, con todo, y se han recuperado. Y allí ha estado un poquito la clave del partido que hemos sido ambiciosos para creer en lo que hacíamos. Hemos cambiado algunas cosas en defensa. Y bueno, hemos podido llegar creo que a una última posesión para ganar el partido, bien ejecutada, con un triple fallado, como todo el partido, porque hemos fallado muchos. Pero bueno, hemos seguido creyendo y en la prórroga hemos hecho dos o tres buenas defensas, hemos tenido paciencia para buscar nuestros puntos fuertes y nos hemos llevado a un partido muy difícil, muy complicado y contra un equipo que la verdad es que nos ha costado muchísimo ganar en los dos partidos que hemos jugado contra ellos. Primero me gustaría acordarme de Mansur. A ver, espero que... Sé que la operadora... A ver... 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 Gracias.